T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Vale, si quieres algún día, si te apetece. Yo te digo, podríamos ir a pasear y redescubrimos la ciudad juntos, entonces nos tomamos cócteles con hombres raros o... That's fine. Vaya, no soy de fijarme en esas cosas, perdóname si te molesta. No me has molestado, tranquilo. Soy Víctor. Martina. Un placer Martina. Responde si quieres, debe ser tu marido, estará preocupado. No. No. No me apetece escuchar sermones. Mira, mañana los problemas estarán ahí, así que esta noche lo que quiero es disfrutar y pasar un buen rato. ¿Es posible? ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? Vale, pues déjame decirte que estás con la persona indicada porque yo soy un quitaproblemas profesional. ¿Sabes? De hecho, ¿qué es lo que te estaba diciendo ahora cuando...? Por favor, me necesito ver, me voy a matar. Pero confía en mí. No puedes confiar en mí. Vaya jefe de seguridad pacotilla que soy. Ya no queda nada. Venga. Ten paciencia. Tocos. Y... Guau. 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 ¿Sabes qué dices que digo? Qué suerte de encontrar una mujer como tú. Tan bella, tan inteligente. Tan apartada de todo lo que has conocido. Que se enamorara de ti. Qué suerte ha sido mía. Estoy viva gracias a ti. Ya, pero eso no es suficiente para mí. Yo lo que quiero es hacerte feliz, cariño. Es que me haces feliz. Se ve muy feliz de tu lado. Mucho. Vale. ¿Qué estaba pensando? No sé. ¿Qué te parece? Martina Salvador, ¿quieres casarte conmigo? Claro que sí. ¿Cómo ha ido? ¿Está bien? Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Puedo verla? ¿Puedo verla? ¿Puedo verla? No sé. ¿Puedo verla? ¿Puedo verla? No sé. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video